El alcalde de San Felipe Torres Mochas, Eduardo Maldonado García, mencionó que es urgente que llegue las lluvias al municipio más grande de Guanajuato, por la cosecha y el alimento para el ganado. Explicó que pese a que las presas podrían estar en un 35% de su capacidad, necesitan recargarlas para continuar con su principal actividad, que es la agrícola. Las unidades de riego alcanzan a sacar el ciclo de producción, no más. Si no llueve, este año se nos agota y el año que entra no tendrán. Entonces, sí dependemos de la lluvia de este año para poder estabilizar y conservar la producción de nuestro municipio. ¿Qué más o menos un porcentaje de las presas? Ahorita, porque ya está muy avanzado el ciclo, deben andar cerca del 30-35%. Ya está muy avanzado el ciclo. Ya estamos a nada de cosechar y por esa razón ya estamos anunciados que no se nos han llenado todavía los vasos cuerpos de agua. Sin embargo, dijo que donde la situación se ha vuelto más precaria es en contar con alimento para los animales, pues han tenido que destinar recursos para poder dotar de varios costales a los agricultores y sobre todo porque aún no han logrado dimensionar los estragos que está provocando la sequía. Estamos ofreciendo alimento de la zona del Bají, les llevamos insumos para el ganado, les estamos apoyando porque sí ya es un tema crítico. Ya es una situación difícil, quiero comentarles el tema de ganadería, sí ya estamos en una situación crítica. Las poquitas lluvias que han caído en los últimos días, afortunadamente nos han ayudado a enverdecer algunas praderas. La verdad, ha sido relativamente poco, necesitamos más. ¿Cuántos son más o menos los que requieren el apoyo del gobierno municipal o que se han acercado para tener este apoyo económico o al de alimento? Sí, en el último mes le puedo decir que se entregaron mil pajas en el último mes y así consecutivamente se les está entregando, logramos beneficiar con eso alrededor de 300 productores ganaderos. Dijo que será hasta final del año cuando puedan contabilizar las pérdidas y compararla con años anteriores. Informó Jazmín Castro para Noti3 de Bajío.